El te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te alo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado, voy pa'l infierno si si Yo sigo detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir toa' las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir toa' las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, no voy a esperar a que te venga primero tú Si, tú eres un hije puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G for Life y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie se ha enterao' Ese culote está alterao' Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao' Si, ese culote está alterao' Baby me lo tiene parao' Tengo la mierda donde te voy hackear Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir toa' las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y hoy te toca la terapia Si no se la meto le da rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido dentro de ti Digo que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se sintió lo que contigo sentí Eh, 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 eh Las noches son aburridas sin ti Perfumo Luis Butón entero me vestí Dale en B. Harpin Que hoy voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Pasa el día con el día con el día con la de bailes ¡Suscríbete! 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 You know I love you so You know I love you so I swam across, I jumped across for you Oh what a thing to do Cause you were all yellow I drew a line, I drew a line for you Oh what a thing to do But it was all yellow And you're a skin, oh yeah your skin and bones Turn into something beautiful And you know for you I made myself try For you I made myself try It's true, look how they shine for you 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 Look how they shine Look at the stars Look how they shine for you Look how they shine for you And all the things that you do What a thing to do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!